La tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Pero que lluvia, bendito Lluvia, tú quejas del cielo Llenando mi suelo, que tu ilusión me da Borra, 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 me vienes con suelo De saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles Subido en el mar, mirando la tristeza de esa lluvia Pero que sí, 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 si la lluvia es la causante Que no puedo ser feliz Mamita, miráte que me sirve de salir Si yo no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles Ven, 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 ven La lluvia sigue cayendo Que el frío se está llenando Camina, mira, yo que te pido tanto Sigo esperando, sigo esperando, sigo esperando Solo caminando por las calles Solo caminando por las calles Solo caminando por las calles Subido en el mar, mirando la tristeza de esa lluvia Ajá, 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 ajá. ajá, 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 ajá Yo sin ti no puedo Agua, alma como cae en el cielo Mira, 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 dame un consuelo Agua, mira cómo cae, mira cómo cae Agua, mira, 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 mira Por la vida Yo soy linda sentado en el barco del parque me espera Por que no lleve a mejorar la que será Por la vida 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 Sigue Que me muero Ahora vamos a ver Que me muero Que me muero Que me muero Que me muero Oye como marquita mi corazón No me echa No me echa No me echa No te supo No me echa No te supo No te supo Marquita No te supo No te supo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!